Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Y con Carla, la profe de Historia, nos preguntamos. ¿La teoría de la evolución nació en la Argentina? Charles Darwin fue un científico naturalista que descubrió la teoría de la evolución. Charles Darwin fue un naturalista inglés reconocido por la teoría de la evolución biológica. Fue un naturalista inglés conocido por implementar la teoría de la evolución biológica. Fue el científico que, si no me equivoco, planteó la teoría de la evolución. Que dice que nosotros vinimos derivados de simias, digamos, todos los monos. Creo que las características principales que le pudieron haber llamado la atención fueron el aspecto de vida de los gauchos y de los nativos y las características geográficas de nuestro país. Lo que más le llamó la atención a nuestro país, las costumbres gauchescas, supongo. Lo que más le llamó la atención fueron las costumbres de los criollos o nativos, además de las características de la flora y fauna. Creo que tardó en llegar aproximadamente de dos a tres años a Argentina y viajó en una nave, un barco, llamado Beagle. En barco había venido en un Beagle, me parece que se llamaba, y que tardó dos años en llegar a Argentina y cinco años en volver a Inglaterra. En 1931, Charles Darwin salpó desde Inglaterra hacia Argentina para luego llegar un año y medio después, aproximadamente. Si pudiera conocerlos, yo le preguntaría qué se sintió andar por casi todo el mundo y descubrir varias cosas que aún no eran conocidas por los demás o tal vez los conocían pero no sabía qué eran. Yo le preguntaría si qué pensaría sobre la ciencia en esos tiempos y cómo la compararía con la ciencia actual. Yo a Darwin le preguntaría cómo hizo defender la teoría de la evolución de los otros investigadores y de la Iglesia. Tenía una vida común en Inglaterra, no sobresalía de la media, incluso era un poco aragán para el estudio o al menos para estudiar lo que no le interesaba. Fue su afición por la naturaleza y no su conocimiento científico lo que lo subió a un barco de la Armada rumbo a América del Sur. Se sintió atraído por la riqueza biológica de nuestro suelo, apenas lo vio. Cada vez que su barco se detenía, elegía perderse en largas travesías, tierra adentro, para conocerlo mejor. Observó con detenimiento a los habitantes, a la flora y a la fauna, pero fueron los vestigios de nuestro pasado los que le quitaron el sueño. Los restos fósiles que encontró en la Patagonia y en otras partes del país llenaron su cabeza de preguntas y ya no pudo mirar el mundo de la misma manera. Tras recorrer Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y otras regiones, volvió a Inglaterra casi cinco años más tarde. Gracias a su permanente lectura durante la travesía y a la infinidad de observaciones y evidencias que pudo recolectar, tuvo un gran reconocimiento dentro de la comunidad científica europea. Aquel joven que partió como un desconocido, ahora tenía en sus manos un gran poder, la experiencia. Aquellas dudas que brotaron en nuestro territorio maduraron durante el resto del viaje y al volver a casa puso toda la información recogida al servicio de un único fin. Pasó más de 20 años desarrollando la obra científica que cambiaría la historia de la humanidad. La teoría del origen y la evolución de las especies de Charles Robert Darwin. ¿Podemos inferir entonces que la teoría de la evolución nació en Argentina? Vamos a pensarlo. Ofreceré una prueba de mi entusiasmo. Un día, mientras arrancaba la corteza de un viejo árbol, vi dos extraños escarabajos y capturé uno con cada mano. Entonces vi un tercero, de un nuevo tipo, que no podía permitirme perder. De modo que me metí en la boca el que sujetaba con la mano derecha y expulsó un líquido intensamente acre que me quemó la lengua y que me obligó a escupir el escarabajo que, por cierto, perdí. Igual que el tercero. En 1809, en Shrewsbury, Inglaterra, nació Charles Darwin. Su madre, Susan, murió cuando él apenas tenía ocho años. Su padre, Robert, fue un médico prestigioso y su abuelo, Erasmus, fue un reconocido naturalista. Dicen que la abuela de Darwin era muy mono. El interés de Charles por las ciencias naturales se despertó desde muy chico, mucho antes que lo hicieran sus ganas de estudiar. Mi padre y todos mis maestros me consideraban un chico del todo ordinario, más bien por debajo del estándar intelectual. A pesar de esta dificultad, a los 16 años, ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina y cumplir con el mandato familiar. Pero no le fue muy bien y abandonó medicina al poco tiempo. Intentó después en la Universidad de Cambridge, donde en 1827 comenzó a estudiar para ser sacerdote, aunque su interés tampoco estaba en eso. Durante el tiempo que pasé en Cambridge, ninguna actividad me procuró tanto placer como la de coleccionar escarabajos. Lo hacía por la mera pasión de coleccionar, ya que no los disecaba y raramente comparaba sus caracteres externos con las descripciones de los libros. Al menos, realizando esa carrera, que le importaba muy poco, presenció disertaciones científicas que sí despertaron su interés y que lo acercaron a destacadas personalidades de la ciencia. Uno de ellos fue Adam Sedwick, un geólogo de quien aprendió a aplicar una metodología científica en el análisis de lo que observaba. El otro fue John Henslow, profesor de botánica, que le enseñó a tomar datos de sus observaciones y a recolectar muestras de forma detallada. Fue justamente Henslow quien identificó su talento para el estudio del mundo natural y le propuso embarcarse en el bergantín HMS Beagle. Darwin se entusiasmó mucho con la posibilidad de viajar, pero no le fue fácil conseguirlo. Su padre se opuso con firmeza. ¿Qué ventajas podía obtener Charles recorriendo el mundo? Fue su tío, el hermano de su madre, quien logró conversar a Robert para que le permita a su sobrino cumplir ese deseo. Pero para abordar el barco, que cambiaría su vida, tuvo que persuadir a alguien más, al capitán. Fitzroy me dijo que había estado a punto de no ser aceptado a causa de la forma de mi nariz. Estaba convencido de que podía juzgar el carácter de un hombre por la configuración de sus facciones y dudaba de que una persona con una nariz como la mía tuviera la energía y decisión suficientes para hacer la travesía. A pesar de su estructura facial, Darwin se aseguró un lugar a bordo de Beagle como naturalista sin goce de sueldo. Se despidió de su padre y de sus hermanas y se trasladó a Plymouth. Debió esperar allí un par de meses, ya que el barco tuvo que volver a la costa en dos oportunidades. Los fuertes vientos no le permitieron navegar. La naturaleza se resistía a revelarle a Charles uno de sus secretos mejor guardados. Finalmente, el 27 de diciembre de 1831, el Beagle se alejó definitivamente de las costas de Inglaterra. La misión del barco era completar el estudio de las corrientes marinas. La de Darwin era estudiar y recoger muestras de plantas y animales. Nadie imaginó, al enfrentar las aguas del océano Atlántico, la relevancia científica que ese viaje tendría. El Beagle, capitaneado por Robert Fitzroy, ingresó a América del Sur en febrero de 1832. A mediados de ese año, comenzó a transitar la costa argentina. En cada una de las detenciones, un naturalista curioso y entusiasta bajaba del barco y se perdía, a pie, por el interior del país. Era un lugar que tenía muy poco que ver con aquella Inglaterra de la que había partido. Darwin se embarcó en un país desarrollado a la vanguardia de los avances tecnológicos y científicos de la época. Era un momento en que el capitalismo se había consolidado como modelo económico e Inglaterra sacaba provecho de su industrialización. Imagino la opulencia de esas grandes ciudades inglesas, hombres de traje, mujeres con vestidos elaborados, tomando el té a la hora señalada. Bueno, esa es una parte de la sociedad, seguramente la más cercana a Darwin. Pero también hay que pensar en un amplio sector de trabajadores industriales que fueron imprescindibles para el desarrollo. Al igual que el sistema ferroviario, otra de las tantas innovaciones inglesas que favoreció el traslado de carbón, hierro y otros productos. También el sistema ferroviario fue fundamental para la conexión de los mercados internos y externos en Europa, Asia, África, América. Las pequeñas comunidades que antes estaban aisladas empezaban a estar conectadas y en pocos años ninguna región del mundo quedó afuera del capitalismo. Y para completar una gran red comercial a nivel global, ellos contaban con otra ventaja, el dominio de los océanos. Inglaterra tenía una de las flotas más poderosas del mundo con la que pudo darle forma entre 1830 y 1914 a diversas conquistas territoriales. Fue en este contexto de expansión imperialista cuando el Beagle arribó a nuestro continente. Buscaban conocer exhaustivamente las corrientes marinas de la región, realizar una cartografía más precisa y encontrar un paso hacia el Pacífico, diferente al peligroso estrecho de Magallanes. Es por eso que viajaron bien al sur y cruzaron Tierra del Fuego para atravesar el canal que luego sería bautizado con el nombre de la embarcación. El canal de Beagle sobre el que hoy se encuentra una de nuestras ciudades más hermosas, Ushuaia. Y ahora que ya sabemos qué contexto dejó Darwin en 1831, ¿podemos saber con qué escenario lo recibimos? Él se encontró con un ambiente revolucionado y diverso. Habían pasado apenas 16 años desde la Declaración de la Independencia. No se había redactado aún la Constitución y el gobierno funcionaba como una confederación donde las provincias establecían acuerdos para garantizar cierta estabilidad. Hay que pensar también que el Beagle navegó en diversas direcciones y que sus tripulantes recorrieron el país en varios sentidos. No fue la ciudad de Buenos Aires lo primero que él conoció, aunque sí era la ciudad más desarrollada. Si bien esta ciudad le resultó llamativa a nivel arquitectónico y cultural guardaba relación con lo que él ya conocía, las verdaderas sorpresas para Darwin estuvieron en el interior del país. En el sur de la provincia de Buenos Aires, en una de sus interminables recorridas, tuvo uno de esos primeros encuentros impactantes. Imaginemos a este joven de la burguesía inglesa habituado al té de las 5 de la tarde encontrándose con los gauchos pampeanos. Un batecito, don Darwin. Quedó tan fascinado con las costumbres y la hospitalidad de los gauchos que se atrevió a dar largas cabalgatas junto a ellos. Participó de asados y de innumerables fogatas campestres y hasta se atrevió a dormir bajo la luz de la luna en medio de la interminable llanura pampeana. Era un aventurero, eso no hay dudas. ¿Es cierto que en esas recorridas se encontró con el caudillo Juan Manuel de Rosas? A mediados de 1833, en las cercanías del río Colorado, Darwin se entrevistó con Rosas. Lo impresionó su capacidad de liderazgo, la enorme extensión de sus tierras y la cantidad de cabezas de ganado que poseía, muy superior a la de otros hacendados. Pero bueno, sabemos que la travesía abarcó mucho más que la región bonaerense. El Beagle recorrió durante mucho tiempo la costa patagónica. Desde el río Colorado, donde Rosas había construido sus fortines hacia el sur, las tierras eran dominadas por los pueblos originarios. Y mientras más austral se tornaba la expedición, menos vestigio de la colonización se encontraban. Fue en Tierra del Fuego donde Darwin conoció a la civilización que definió como más primitiva y salvaje del universo, los yaganes. Se impactó primero con los gauchos y luego con los yaganes que se vestían, hablaban y comían de otra forma, otra cultura. También es interesante pensarlo a la inversa. ¿Qué habrán sentido los yaganes al ver a ese enorme barco surcando las aguas del canal donde ellos se sumergían a pescar? Miedo, desconcierto, sorpresa. Me imagino que eso sentiría yo al ver una nave espacial aterrizando al costado de la ruta. Hay que aclarar que esa no fue la primera expedición por el sur de Tierra del Fuego. Incluso ellos llevaban a bordo a tres nativos que habían recogido en un viaje anterior, a quienes devolvieron a sus tierras. Pero sí, fue la primera vez para Darwin en ese lugar. Su primer contacto con esa cultura. Y él no pudo escapar de la mirada eurocentrista y racista de la época, que determinaba como civilizado a todo lo que venía de Europa y como salvaje a lo nativo. Igualmente, encuentro en esto algo paradójico. Darwin, entre decenas de libros de grandes científicos europeos, no pudo ver lo que sí vio en esta región despojada de todo eso. Fue el contacto con lo natural, con lo que él denominó salvaje, y no con lo civilizado, lo que le permitió pensar la teoría que cambiaría el mundo de la ciencia. El encuentro de quienes se consideraban civilizados con los nativos resultó de un gran valor para su desarrollo. Sin embargo, el encuentro de los nativos con los civilizados resultó en su exterminio. ¿Quiénes fueron los verdaderos salvajes y quiénes los civilizados? Afortunadamente, Darwin, con sus ideas posteriores, impulsó cambios en la forma de ver al otro. Y mucho de eso tuvo que ver con lo que encontró al recorrer nuestro suelo. Sabemos qué pasaba en Europa a nivel social cuando Darwin dejó Inglaterra. Sabemos, en ese mismo plano, la Argentina tan diversa que encontró. ¿Cómo era esto a nivel científico? ¿Qué decía la ciencia sobre el origen de las especies? ¿Y qué encontró en nuestro país que quemó todos esos papeles? Antes de que la comunidad científica abrazara la teoría de Darwin sobre el origen y la evolución de las especies, el conocimiento científico sucumbía ante el fijismo. Esta corriente sostenía que las especies fueron creadas por un ser superior y que aparecían en el mundo tal cual son. Podemos pensar en la creación divina del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, y de la mujer a partir de su costilla. Eso mismo aplicaba a todas las especies conocidas. Durante el siglo XVIII, la corriente transformista le dio pelea a esta idea conservadora. Ellos sostenían que, si bien las especies habían sido creadas, las diversas formas que existen son el fruto de transformaciones de formas anteriores. Fue a fines de ese siglo cuando Jean-Baptiste Lamarck, desde la Cátedra de Zoología de la Universidad de París, propuso la primera teoría científica que intentaba explicar cómo y por qué evolucionaban los seres vivos. Él introdujo la idea de estadios evolutivos. Todas las especies provenían de otras más sencillas y fueron evolucionando, paso a paso, con el correr del tiempo. Las presiones del ambiente y las necesidades de cada individuo producen, a lo largo de toda su vida, cambios permanentes en su forma. Y los descendientes de estos individuos heredan esas formas modificadas. Si una jirafa se pasa toda su vida estirando el cuello para alcanzar la parte alta de los árboles, sus hijos nacerán con el cuello estirado. Una parte de esa teoría era correcta. El entorno es fundamental en los cambios que las especies desarrollan. Pero otra parte no pudo ser confirmada en base a la experiencia. No hay evidencia de que el entorno modifique los rasgos de todos los individuos existentes y que los cambios se propaguen a toda la descendencia. Por supuesto que Darwin era afín a esta idea de la marca. Incluso su abuelo Erasmus, que era naturalista, estaba del lado de los evolucionistas. Pero estas teorías, sin una evidencia comprobable, sucumbían ante el poder religioso. Y fue eso, evidencias, lo que Darwin encontró en las orillas del mar argentino. Los restos fósiles de mamíferos gigantes, extintos hace miles de años, fueron fundamentales para que se atreviera a pensar en una teoría evolutiva. Como el Milodon darwini, un perezoso gigante. O el Glyptodonte, un enorme armadillo, cuyos segmentos fósiles halló entre las localidades bonaerenses de Punta Alta y Bahía Blanca. También encontró restos de la Macra Uchenia Patagónica, en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Lo más importante de estos hallazgos, más allá de su valor geológico, es que le permitieron reconocer que estos mamíferos extintos tenían parientes cercanos entre los animales que aún vivían en la misma región. El parentesco entre la Macra Uchenia y el Tapir, o del Glyptodonte con el Quirquincho, por ejemplo, los llevaron a establecer una relación por líneas de descendencia entre las especies. Su semejanza no era obra de la casualidad, sino de un claro progreso evolutivo, relacionado con el cambio del entorno. Ya no había vuelta atrás para Darwin. Lo que vio en la Argentina pudo comprobarlo durante el resto de la travesía. Y al llegar a Inglaterra, nada lo detuvo. Tenía las herramientas para empezar a desarrollar la teoría del origen y la evolución de las especies, y así el hombre dejó de pensarse como una invención divina, hecha a imagen y semejanza de su creador, y se convirtió en un simple pariente. ¡Gracias! 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 Al volver a Inglaterra en 1836, después de pasar casi cinco años recorriendo el mundo, Darwin contaba con una cantidad enorme de información escrita, con muestras de plantas, de animales, de restos fósiles. Con todo eso, agregando una investigación profunda, trabajó durante más de 20 años para llegar, de manera científica, a su teoría. Si bien fue bien recibida por una parte importante de la comunidad académica, fue también muy cuestionada. ¿Qué plantea su teoría y qué es lo que se le cuestionaba? Su teoría abarca dos elementos centrales, como su nombre lo indica, el origen y la evolución de las especies. En cuanto al origen, Darwin sostiene que todos los seres vivos tenemos un ancestro común, y que las distintas especies evolucionamos a partir de éste. Él lo pensó como un gran árbol, el árbol filogenético de la vida, con un comienzo compartido, el tronco, y que se fue abriendo en ramas evolutivas, que a su vez se fueron abriendo en otras ramas a lo largo de millones de años de evolución. O sea, que todas las especies conocidas parten de un mismo lugar, un organismo cero, que fue mutando en diversas direcciones a lo largo del tiempo. Imagino que esto fue revolucionario, porque como escuchamos antes, hasta ese momento se hablaba de la labor de un creador de todas las especies tal cual son. La iglesia y los científicos cercanos a la teología natural se opusieron enfáticamente a la publicación de Darwin. Entre ellos, un obispo de Oxford. Declaró que lo que él decía se oponía a la fe cristiana, y que no se podía creer en ambas cosas. Pero se puede creer en ambas cosas. Por lo menos, después de unos años, Darwin encontró una manera de proponerlo. Hizo una corrección en su teoría, indicando que este organismo primogénito, la primera y única vida que hubo en la Tierra, fue efectivamente ideado por el creador. De esta manera, la teoría de Darwin no desconoce la existencia de un dios, pero modifica las formas en la creación. Además de los problemas lógicos que tuvo con la iglesia conservadora, esta idea de origen común disgustó a mucha gente. La sociedad dominante, especialmente en el norte de Europa, se veía como una raza superior a las demás, que no compartía nada con otros humanos. Mucho menos con aquellos pueblos nativos de África, India o Sudamérica. Imaginemos lo que fue para ellos asumir la verdad, que todos tenemos el mismo origen. Incluso Darwin tuvo que modificar esa mirada racista con la que había contemplado a los yaganes en Tierra del Fuego. Eran cuestiones culturales y no raciales lo que los diferenciaba. Fue esa forma de pensar lo que le dio a la ciencia una nueva oportunidad para revisar a esos pueblos originarios desde otra perspectiva. Y se descubrió mucho tiempo después que, en verdad, los yaganes no eran tan primitivos. Su lenguaje, que antes se equiparaban con el de los monos, incluía más de 32.000 palabras y una sintaxis más compleja que el griego antiguo. Impresionante. Es un dato revelador de nuestros prejuicios, no solo de los de Darwin. Pero vamos con la otra parte de la teoría, la cuestión evolutiva. Ya sabemos lo del origen común. ¿Cómo funciona la evolución de las especies? Vimos antes la teoría de Lamarck, a la que Darwin era afín hasta desarrollar la suya, que fue ampliamente superadora. Esa teoría sostenía que las especies generaban pequeños cambios a lo largo de su vida en busca de adaptarse al entorno y que luego esos cambios pasaban a la generación siguiente. Una jirafa que se pasa la vida estirando el cuello va a tener hijos con el cuello un poquito más largo. Eso proponía Lamarck, Flor. Pero esos cambios físicos, a lo largo de una vida, no pudieron ser demostrados, ni tampoco que toda la especie generaba esa adaptación. Pero Darwin, en cambio, sí encontró una explicación. La llamada selección natural. En ella dice que si el entorno cambia, solo los especímenes mejor adaptados a ese nuevo hábitat van a poder sobrevivir. Entre ellos se van a reproducir y van a ir generando una descendencia adaptada a este cambio. Si las ramas de los árboles quedan cada vez más altas, solo van a sobrevivir las jirafas que tengan el cuello más largo. Se van a reproducir mayoritariamente entre ellas, porque las del cuello corto no van a sobrevivir. Van a aportar de esa forma un rasgo genético común a sus hijos. Este mecanismo que se repite a lo largo de los años empieza a generar una especie con el cuello mucho más largo que aquellas primeras jirafas que padecieron el cambio del entorno. Y este cambio, esta evolución, se da permanentemente. Incluso lo estamos viviendo ahora mismo. Pero es tan lento el proceso que no llegamos a advertirlo. A pesar de la contundencia de la publicación de Darwin, los detractores también cuestionaron esta parte de su teoría. Por supuesto, cuestionaron todo y está bien hacerlo. Pero los cuestionamientos más interesantes fueron aquellos con base científica que llevaron a Darwin a hacer modificaciones en su libro. También surgieron otras preguntas tras su muerte. Que la misma ciencia se ocupó de responder, construyendo una evolución de la teoría de la evolución. Porque el conocimiento también evoluciona. Por ejemplo, las alas o los ojos, esos tipos de órganos más específicos y sofisticados, requieren de una explicación evolutiva más compleja. Pero que no escapa de la teoría de Darwin. Todavía existen corrientes de pensamiento, como el creacionismo moderno, que se oponen a esta idea. Se apoyan en el diluvio universal para sortear la información aportada por los restos y los fósiles hallados en diferentes partes del mundo. Y sostienen la existencia de un creador de las especies tal como las conocemos. Pero gracias a la filogenética, se pudo comprobar a través del ADN el vínculo real entre las especies. Y si se trabaja permanentemente con restos fósiles para construir el árbol filogenético, que es análogo al de Darwin y que valida la teoría del origen y la evolución. Una investigación científica generalmente empieza con una observación. Por ejemplo, un médico que estudia una enfermedad puede notar que su paciente no responde al tratamiento y preguntarse por qué pasa eso. O como el propio Darwin, que luego de notar la similitud entre los fósiles y los animales vivos, empezó una investigación para intentar entender qué pasaba. ¿Qué hacen las y los científicos para dar seguimiento a esas observaciones? En los fundamentos de las ciencias se encuentra un procedimiento de resolución de problemas llamado método científico. Cuenta con cinco pasos básicos y un paso más de retroalimentación. Vamos a recorrerlos. El primer paso consiste en hacer una observación. Supongamos que recién te levantás. Así, medio dormido, intentás prender la tele, pero no enciende. Esa es tu observación, porque hay algo que hoy no funciona como siempre. Entonces, avanzás al siguiente paso, que es plantear una pregunta. ¿Por qué no se enciende la tele? Enseguida, va a aparecer una respuesta posible, la hipótesis, que puede ponerse a prueba. En nuestro caso, sería que la tele no enciende porque el toma corriente donde está enchufada está roto. Esta hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta. Es una posible explicación que podemos comprobar para ver si es correcta o si necesitamos proponer otra. El siguiente paso es hacer predicciones. Una predicción es un resultado que esperamos obtener si la hipótesis es correcta. En este caso, podemos predecir que si el toma corriente está roto, al conectar la tele en otro enchufe, el problema debe solucionarse. Ahora es el momento de poner a prueba esas predicciones. Para hacerlo, necesitamos observar o realizar un experimento. Nosotros, por ejemplo, podríamos conectar efectivamente la tele en otro enchufe y ver si funciona. Si la tele funciona, entonces la hipótesis es viable. Si la tele no funciona, entonces la hipótesis no es viable. Los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir nuestra hipótesis. No prueban de manera contundente que sea correcta, pero sí que es muy probable que lo sea. Por otro lado, si los resultados contradicen a la hipótesis, probablemente esta no sea correcta. A menos que haya un defecto en el experimento, como estar conectando mal el enchufe, un resultado contrario significa que podemos descartar esa hipótesis y proponer una nueva. El último paso del método científico es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarlos para guiar nuestros siguientes pasos. Si la hipótesis fue respaldada, podríamos realizar otras pruebas para confirmarla, o bien, revisarla para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos conectar nuestro celular donde estaba el televisor y comprobar si carga. Si sigue sin funcionar, podríamos investigar por qué ese toma está roto. Si la hipótesis fue rechazada, o sea, si el televisor tampoco enciende en el otro toma, elaboraríamos una nueva. Por ejemplo, la siguiente podría ser que el cable del televisor esté roto, o que el control remoto no tiene pilas. En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. Es un ciclo más que una línea recta. El resultado de una ronda se convierte en la información que mejora la siguiente ronda de elaboración de preguntas. Aunque no seamos muy conscientes en nuestra vida cotidiana, aplicamos infinidad de métodos similares para resolver nuestros problemas. Creo que esta vez la pregunta de la que partimos podría tener una respuesta concreta. ¿La teoría de la evolución nació en la Argentina? El diario de Darwin es un testimonio histórico. En él encontramos que los primeros pasos hacia su teoría los dio en nuestro territorio. Tal vez él hubiese llegado a la misma conclusión sin pasar por acá. Pero para la comunidad científica su impulso nació en Argentina. Nos despedimos después de haber aprendido tanto con un regalo de Eduardo Galeano. Darwin nos informó que somos primos de los monos no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!